Utilizar una plataforma como estas y el despliegue de varias unidades del equipo de bomberos para rescatar a este hombre, que amenazaba con lanzarse desde un puente en el sector de la Rotonda de la Guacamaya, significa un costo que supera los 700 mil colones. Efectivamente, para poder realizar labores de rescate de este incidente, se atendió con una unidad extintora, una unidad de rescate con personal paramédico y lo que usted bien menciona, una unidad plataforma. El costo de estos incidentes anda rondando unos 700 mil colones, aproximadamente puede ser más, pero para el Cuerpo de Bomberos no es relevante. En lo que llevamos de este año se han atendido cerca de 3 mil rescates de todo tipo. Para el Cuerpo de Bomberos no se hace ningún tipo de distinción a la hora de generar labores de rescate de una persona y cuando hablamos de labores de rescate no queremos enfocarnos solamente a incidentes con naturaleza semejante a lo suscitado el día de ayer, sino que hablamos de rescate de aquellas personas que están implicadas en un accidente de tránsito que necesitan ser rescatadas, rescates en montañas, rescates de personas que quedan encerradas en una casa de habitación, en un ascensor, en un techo y todo esto genera una sumatoria que al final de cuentas lo que le interesa al Cuerpo de Bomberos es generar el rescate y por ende salvaguardar una vida. El hombre fue reportado en condición estable y valorado por la Cruz Roja.